Hola a todos, yo soy Milagros y bienvenidos una vez más a este mi canal del ValleVlog y bienvenidos a esta sección de todos los domingos que se llama Wix Academy donde te enseño a construir tu página web te recuerdo que esta es una sección en mi canal donde tengo bastantes episodios anteriores y que te recomiendo que los veas para que puedas entender perfectamente por donde vamos y lo que estamos haciendo ahorita entonces si entras a mi canal de youtube puedes ver la lista de reproducción y ahí están todos los episodios, te recomiendo que lo hagas como te digo para que sepas en que parte estamos ahorita y bueno te voy a explicar rápidamente que vamos a hacer en el video del día de hoy tenemos nuestra tienda virtual, vamos a usar la misma que yo sigo usando para todos los capítulos de ejemplo y es esta entonces varios de ustedes me preguntaron como podíamos agregar filtros precisamente para ir agrupando los productos en distintas categorías entonces que vamos a hacer el día de hoy, vamos a agregar estos filtros que están aquí que podemos ver precio, color, tamaño y también vamos a agregar estos filtros que nos incluyen también el precio de más bajo o más alto por nombre de la A a la Z, de la Z a la A, los más nuevos, etc. ahora que debes tener en cuenta para poder agregar estos filtros y que te aparezcan de manera correcta y que de verdad te aparezcan primero debes haber creado distintas variantes para tu producto por ejemplo si hacemos clic en este producto como pueden ver yo coloqué que tengo disponibilidad de este producto en varios colores en este caso tienen amarillo, azul, rojo y que de tamaño y que de tamaño tengo grande y pequeño debemos agregar estas características de nuestro producto como te digo para que nos puedan salir los filtros porque si no tenemos estas características en los filtros no nos va a aparecer nada solo nos va a aparecer por precio que sería este y por colección entonces otra característica también que tenemos que haber agregado es aquí las colecciones que son las categorías grandes en las que se agrupan nuestros productos ya en un vídeo anterior expliqué exactamente cómo agregar estas categorías en este caso yo tengo dos bolsos y carteras paso a paso así que te recomiendo que veas ese vídeo para que puedas continuar con este y bueno teniendo eso en cuenta ahora seguimos a comenzar y les voy a explicar cómo agregamos estos filtros lo primero que vamos a hacer por supuesto es entrar en nuestra tienda de Wix y en la sección donde queremos filtrar nuestros productos en mi caso es esta donde dice bolsos ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a irnos aquí donde dice settings o configuración y luego nos vamos a filtros tenemos que activar esta opción que se ve aquí para que nos salgan los filtros entonces aquí podemos ver los filtros que nos van a salir que sería la colección que es la que tenemos aquí el precio que esto ya nos los agrega Wix automáticamente ahí no podemos hacer nada y las opciones de los productos que son el color y el tamaño y listo por ahora ya lo tenemos activado ahora como agregamos el otro filtro que tenemos aquí en el ejemplo vamos aquí donde dice sorting y activamos esto podemos seleccionar solo de esta lista lo que queremos que los clientes vean no podemos agregar nada ni modificarlo solo seleccionar de esta lista también algo que me faltó agregar aquí en los filtros es que puedes editar el nombre de los que están ya predeterminados si haces clic en estos tres punticos le das a editar y ya puedes editar el precio ahora si le damos preview a nuestro sitio web podemos ver que ya se nos incluyen todos estos filtros y que funcionan por ejemplo miren si hago clic aquí me va a aparecer la cartera que ya les mostré al principio que tenía este filtro o también aquí vamos a colocar lo más nuevo de la A a la Z y listo de esta forma pueden agregar sus filtros para hacer la vida más fácil a sus posibles clientes